¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué hermoso es poder contemplar ese espíritu que impulsó a Jesús a la misión, anunciar el reino en la Galilea, amando a los pobres, abrazando a los niños, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los paralíticos, que caminó sobre las aguas, calmó las tempestades. Ese mismo espíritu es Jesús que lo impulsó a vencer las fuerzas del mal con la gracia de Dios, con el amor y la misericordia, a amar sin límites, a dar su vida, a dar su palabra, su ejemplo, su silencio, su oración, a dar toda su vida. Ese mismo espíritu es el que impulsa y anima a la iglesia. Qué lindo es saber que no estamos solos. Y el mismo espíritu que movió a Jesús a la gran misión, nos invita también a cada uno de nosotros a ser colaboradores en la obra de la creación. Sabemos que de nosotros es muy poco lo que podamos aportar, pero Él llama a hombres y mujeres y nos da todo su espíritu. Vemos que en Pentecostés estaban los apóstoles reunidos con María y el Espíritu Santo desciende sobre ellos como lengua de fuego. Y salieron a la gran misión a anunciar por medio de gestos, palabras, acciones, signos, prodigios y milagros que Jesús había muerto y resucitado para nuestro bien, para nuestra salvación. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.